Una vez tuve un encuentro con una extraña cualquiera Buscaba mirar sus ojos, pucha que difícil era Entonces busqué manera para hacer que así me viera Baile al costado, baile enfrentado Baile cruzado y hasta en giros la busqué Pero no pude lograr que sus ojos me vieran Rosé sus manos mientras bailamos Le hablé al oído y un suspiro le dejé Y cuando giro pa' verme, ay de ansioso me tropecé Pucha que mala suerte el cristiano, segunda De allí yo me fui pa' afuera Pucha que vergüenza fiera Tomé aire profundamente y pa' el baile regresé Pero esta vez ya jugaba el zapateo me arrimé Y allí la vi y ella me vio Y comprendí lo que pasó El padre estaba un costado junto pero era el señor Entonces yo disimulé Y en la vuelta me le escapé La suerte ya estaba echada y con la china no bailé Gatito el suelo